Ok, vamos a hablar brevemente con Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico, con él, gracias por estar con nosotros, yo sé que está aquí como portavoz de la policía. Hay casos donde, o sea, ser policía es un trabajo bien difícil, yo no estoy tirando todas ellas aquí, pero la verdad es que yo no quisiera ser policía, porque eso debería ir con gente complicada, mucha gente indeseable también, mucha gente poco educada, pero ese es el trabajo, ese es el trabajo, esa es la verdad, y el policía se supone que está adiestrado para aguantar, hasta un punto, obviamente. Según el caso de Soto, el secretario de Justicia, que es un caso de los 1980, a los policías ni siquiera se les puede alterar la paz, y es algo bien difícil para mí bregar, porque son seres humanos, porque parte es que hay que aguantar, o sea, el policía requiere, pues, que si alguien está ya expresándose, pues sí, exprésese lo que usted quiera por allá, no hay problema. Ese balance es bien difícil de establecerlo, yo estoy consciente de que es bien difícil. En este caso de estos ciudadanos colombianos que estaban aquí en Puerto Rico, o que están en Puerto Rico, que aparentemente no son turistas, porque lo último que ha salido es que tienen hasta negocios aquí y demás, así que no es que sean turistas. Estos ciudadanos se alegan, alegan ellos que ellos fueron víctimas de un policía que los teició, y que el policía los teició de mala fe, que lo hizo, y no puedo poner el audio, ¿verdad?, porque si hay palabras fuertes, pero que los teició abusivamente. Ustedes dicen que tienen videos de la escena, y que el cuartel tiene videos. La escena que ustedes ven es diferente. Mira, Jay, esto, una de las políticas que es altamente regulada por el Tribunal Federal, y por, obviamente, la reforma en el Departamento de Justicia Federal, son los usos de fuerza. Y en la policía hemos sido transparentes. De hecho, el caso que se hizo viral en Utuado, donde se presentaba una cara de la moneda, y donde vimos, ¿verdad?, donde supuestamente un policía hacía uso excesivo de la fuerza, después resultó que era otra cosa. Pues en este caso, yo le puedo garantizar al país que nosotros tenemos videos en ese cuartel, y que la investigación, que va a ser transparente, de hecho, hay unos niveles de fuerza, uno, dos, tres y cuatro, en este caso es un nivel de fuerza tres, se supone que lo investigue la Junta del Área. Pues nuestro comisionado, el coronel Antonio, pues ha ido un poquito más allá, y ordenó que el FIU, que es la división que investiga a nivel central, destacaran dos experimentados investigadores para asesorar y ayudar en esa investigación. Dicho eso, esas personas que están, ¿verdad?, haciendo unas alegaciones de uso de fuerza excesivo, estaban citados allí como querellantes. Esa parte no la van a narrar ellos. ¿Quellantes o querellados? Son querellados, debo decir. O sea, que ellos habían decidido una querella en contra de ellos. En contra de ellos. ¿De todos ellos o del señor? Específicamente de unas personas que habían alquilado una propiedad y que la habían destruido, ha causado unos daños, y la querellante está allí en esa situación envuelta también. Ah, o sea, que hay una querella de que ellos destruyeron una propiedad que estaban alquilando. Es correcto, esa es la información. En términos de que son unos turistas, pues realmente son personas que llevan radicada aquí tiempo, y tú lo acabas de señalar, tienen negocio. Así es que nosotros, de manera transparente, vamos a hacer una investigación. Como en todos los casos, se activa un protocolo, se evalúa, ¿verdad?, si la conducta del compañero estuvo dentro de las políticas, y yo le garantizo al país que al final vamos a ver las dos caras de las monedas y vamos a tener un resultado que siempre hemos sido transparente y claro en las investigaciones que llevamos a cabo. Ok, la próxima pregunta sería, ¿este video lo vamos a poder ver nosotros el pueblo en su momento? Pues hay una investigación ya en curso, ¿verdad?, que como te señalé, se añadieron unos recursos adicionales a nivel central, yendo más allá de lo que requieren, ¿verdad?, las políticas. Y al final de la investigación, de la pesquisa, el país va a tener conocimiento porque siempre hemos sido transparentes en eso. ¿En el video se ve que ellos agredieron a la gente? Hay una querella por parte del compañero, de hecho las personas están citadas para el día 30, por agresión, alteración a la paz, porque sí, los policías están preparados, claro que sí, están adiestrados y están capacitados, lo que no están preparados es para ser vilipendiados, para ser humillados, para eso no están preparados, y para eso nosotros vamos... ¿Y no es cierto entonces que este policía específicamente, este agente, tiene múltiples querellas y que ha tenido muchas querellas de lo mismo? Mira, Jay, tú lo acabas de decir, Rodita, resumiendo el trabajo que realizamos a diario, pero vamos con gente difícil, o sea, el país tiene un problema de conducta, o sea, de no seguir reglas, y si tú le llamas la atención por cualquier cosa, esto... Pero él sí tiene otras querellas. Tiene querellas, como todo policía podría tenerlas, ¿verdad?, que fueron adjudicadas en su momento, de hecho, que revierten carácter de confidencialidad, que van a ser utilizadas en la investigación, claro que sí, pero que revierten una carácter de confidencialidad, porque nosotros tenemos que... Pero en el video usted nos dice que vamos a ver otra cara de la moneda, que no es la que hemos visto hasta ahora en el video que salió. Y nosotros, de la investigación preliminar, yo te puedo garantizar que el compañero fue víctima de agresión, que se le alteró la paz, y que se le obstruyó la justicia, que él estaba tratando de hacer su trabajo y se obstruyó, y como te dije, todo el mundo habla de la reforma, pues la reforma nos ha dado herramientas, nos ha dado herramientas, nos ha dado el dispositivo de control eléctrico, el taser, el gas, o sea, nosotros tenemos la herramienta, y no dudes el país que nosotros la vamos a utilizar, porque si tú vas en escalada en el uso de fuerza, nosotros vamos en escalada, si tú reduces tu fuerza, nosotros la vamos a reducir, de eso se trata. Gracias, coronel. Como siempre. Bueno, el secretario de Agricultura estuvo hablando recientemente, hizo unas expresiones bien complejas, porque en esas expresiones complejas del secretario, plantea como que lo del cambio climático, y la gente que hizo el informe de qué debemos hacer para ante el cambio climático, porque en Puerto Rico, gente, nosotros no vamos a detener el cambio climático, eso es China, eso es Estados Unidos, eso es India. Esa es la verdad, especialmente China e India, que producen contaminantes de vicio. Nosotros no vamos a poder pararlo, pero nosotros podemos mitigar nuestros daños, eso es lo que estamos buscando hacer. Con nosotros, Carl Arx Soderberg, del Comité de Cambio Climático, ingeniero, y que habla español por si acaso. Ok, Soderberg, saludo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ok, la pregunta obvia es, yo entiendo que el secretario está planteando, mire, yo no soy fan del secretario, porque de verdad que ahí se le fue a la guagua, pero yo entiendo lo que está diciendo, pues tenemos que bregar con eso, el cambio climático viene y hay que bregar. Pero la forma en la que lo dijo es como si eso fueran pajitas que le caen a la leche. Y no, estamos hablando de que hay que hacer cambio dramático o el costo va a ser muchísimo peor. ¿Cómo usted toma esas expresiones de él? Bueno, déjame decirte que los integrantes estamos bien molestos, porque nos dijo exagerados. Y como estaba un programa que los datos son los datos, pues vamos a los datos. Un análisis de los datos de temperatura del 1950 al 2020, no estamos incluyendo el año pasado que rompió el récord y este año lo vamos a romper otra vez, dice que la temperatura promedio de Puerto Rico aumentó 8 grados Fahrenheit. Que los días de calor extremo definido como de más de 92 grados se han triplicado y que los días del frío navideño han disminuido. Eso son los datos, el Natural Hurricane Center a principios del 2023 sacó un informe diciendo que por donde entró María, que By the Way es categoría 4, no es 5, la marejada ciclónica fue de 9 pies y medio. Para que nos entiendan, un techo normal de una casa en Puerto Rico es 10 pies. Eso quiere decir que si uno está en el este de Puerto Rico y entra por ahí o por el sur. Punta Santiago, el que fue allí sabe que eso se tapó el techo. Exacto, y eso sin añadirle que siga aumentando el nivel del mar. Y recientemente FEMA, que no es una organización ambiental, en una reunión de alto nivel en Puerto Rico, indicó que era necesario establecer por ley que los corales son una infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque absorben el 90% de la energía de esa marejada ciclónica. Que ya Islas Vírgenes Norteamericanas y Juan pasaron leyes y ellos van a pedirle al gobierno de Puerto Rico que lo haga. ¿Estamos exagerando nosotros? No, yo estoy consciente de que no. De hecho, al revés. Yo pienso que una de las cosas que está pasando es que estamos dándole largas al tema y estos informes terminan, yo sé que son necesarios, pero terminan dándole espacio de respiración porque la gente dice, déjame estudiar, no, no, es que hay que mitigar hoy. Y hay que estudiar cómo vamos a seguir mitigando en el futuro. Dicho eso, a mí sí me preocupa que el Departamento de Agricultura esté endosando que terrenos que deberíamos estar utilizando para agricultura estén usándose para placas solares. Y eso a mí me preocupa porque yo creo en las placas solares, pero no en los terrenos de agricultura. O sea, y que vamos a comer si ocurre, verla una situación que requiera, ¿verdad? ¿Hay sitios donde, pues, nada? Bueno, por si acaso, el plan lo que establece es que a menos que sea compatible, porque hay ciertas cosas, cultivos que son compatibles, pues no. Y lo establece claramente. Y, Jay, traigo a colación porque creo que hay algo detrás de esto. Nosotros establecemos que la energía renovable tiene que estar para el 2050. Hubo un estudio independiente del Departamento de Energía de Estados Unidos que dice que es viable. Nosotros no participamos ahí y lo valida. Y insistimos que a ese se tiene que ir en diciembre de 27. A esa gente no le gusta el plan. Bueno, es que lo que pasa es que ellos supuestamente se tienen que ir antes, pero la cosa es que ahora mismo, y usted y yo lo sabemos, lo que viene es gas por ahí para abajo. O sea, ya el gobernador, todo el mundo que hablaba de energía renovable ahora está cambiando. No, es que no hace falta gas primero y después energía renovable. Bueno, así que eso es lo que viene. Y entonces lo que está pasando es que, ¿qué le pasa? Que a una mujer se hace un examen del seno, le encuentran un tumor canceroso. Le dicen, no, ven de aquí a un año, que esto aguanta, esto es lo que está pasando. La cita es el año que viene. Que por si acaso, de nuevo, y lo digo con dolor en el alma, gente, aquí la comisionada residente y el gobernador, los dos, están con el gas a todos su iches. O sea, el gobernador lleva un mes sin expresarse de la regulación de la medición neta para las placas solares. Un mes. Y la comisionada residente está entrevistando gente en su podcast, porque ahora tenemos una comisionada residente de Puscastera. Tenemos la candidata a la gobernación que va a lanzar un podcast de la comisionada, se llama De Todo Menos Política, entrevistando a David Romero y hablando de las situaciones y pronto entrevistará a Mari Pili, eso es lo que viene. Y no estoy hablando, y bien jugado por ella, porque la verdad es que ella juega ese cute factor de caerte bien y le queda brutal. La verdad es que yo vi el podcast y quedó súper bien, buen podcast, comisionada. Pero a dos semanas de la candidatura a la gobernación y mientras ella ya trabaja en Washington, pues haciendo podcast de todo menos política. Está un poco complicado. Pero nada, el cambio climático es una exageración. Estamos exagerando. ¿Cuándo regrese, Tata? ¿Ocho años de cárcel? ¡Mía, diablo! A ver, ¿cuándo regresemos?